Bienvenidos a una nueva sesión de inserción laboral. Objetivo de la clase, identificar el funcionamiento y beneficios de FONASA. Primero haremos un resumen de la sesión anterior. Recuerden que estamos trabajando la unidad formalizando la relación laboral entre trabajadores y empresas. Y en relación a esto, la semana pasada definimos y analizamos lo que era el salario bruto, analizamos el salario base, analizamos los ingresos que constituyen y no constituyen remuneración, el salario neto, cómo calcular el salario neto, las cotizaciones provisionales y cotizaciones de salud. Ya hablamos de las cotizaciones provisionales, cierto, que es el dinero que va a la FP y la cotización de salud, que es el dinero que va y se designa que va a FONASA o bien a UNISAPR según la elección del usuario. Y también vimos, conoce la diferencia entre salario bruto y salario neto en el presupuesto mensual. Recordemos que cada uno de estos conceptos implica una cantidad de dinero que tiene ciertas diferencias en relación al dinero líquido efectivo, sueldo líquido efectivo que va a recibir el trabajador. ¿Ya? El salario neto o el sueldo neto o el sueldo líquido es el dinero, cierto, es la remuneración que recibe el trabajador una vez que le han hecho todos los descuentos ya respectivos. Y es con el presupuesto, cierto, que va a tener para vivir en el mes. Hoy día trabajaremos en relación a lo que son los sistemas de salud en nuestro país. Específicamente vamos a trabajar en esta sesión lo que es FONASA. En la próxima sesión trabajaremos lo que son las ISAPRES. Dice, ¿cómo funciona el sistema de salud en Chile? El sistema de salud chileno está compuesto por un sistema mixto de atención integrado por el seguro público que se denomina FONASA. La sigla significa Fondo Nacional de Salud y uno privado denominado ISAPRES, Instituciones de Salud Previsional. Es importante que conozcas, ya que esto te permitirá tomar decisiones de manera informada en el momento que tú tengas que elegir, cierto, cuándo ingreses al campo laboral y cuándo tú te tengan que hacer los descuentos legales y cuál va a ser tu opción en relación a lo que es salud. ¿Qué requisitos debo tener para ingresar a FONASA? Primero, trabajadores dependientes, ya, que funcionen, cierto, que trabajan en una empresa determinada y que depende, cierto, de un empleador. O independientes y sus cargas familiares que deben cotizar el 7% de los ingresos mensuales para salud en este fondo. Entonces, si la persona está en FONASA es el 7% del sueldo imponible, ya, sueldo disponible. Recuerda que son conceptos que trabajamos y ya lo analizamos, ¿ya? Personas carentes de recursos deben inscribirse en el consultorio de su residencia para que sean calificadas en el grupo A. O sea, una persona, cierto, que no tiene recursos, tiene que de alguna manera estar, tiene que estar inscrita y tiene que estar calificada en esa letra para que pueda ser atendida. Causantes de subsidio único familiar, es decir, las personas, cierto, que reciben el dinero, cierto, por subsidio familiar, cargas familiares. Adultes mayores pensionados y personas con pensiones de invalidez. ¿Cómo sé en qué grupo o tramo me califica FONASA? En el grupo A o en el tramo A, son consideradas en este grupo las personas carentes de recursos y los causantes de subsidio único familiar, ¿ya? Por lo que se atiende de manera gratuita en hospitales y consultorios públicos, ¿ya? Las personas que están en el tramo A solamente pueden tener atención gratuita en hospitales y consultorios públicos. Las personas que están en el tramo B, ya se consideran en este grupo las personas cuyo ingreso es imponible, concepto trabajado anteriormente, mensual, sea menor a 276 mil pesos y las personas beneficiadas de pensiones básicas solidarias, por lo que se atienden de manera gratuita en hospitales y consultorios públicos. Los que están en el tramo C son consideradas en este grupo las personas con un ingreso imponible mensual mayor a 276 mil un peso y menor a 402 mil 960 pesos, por lo que pagan el 10% del arancel en hospitales públicos, ¿ya? Si se atiende en hospitales públicos, pero en la letra C, cierto, ya ellos pueden atenderse también en forma particular. La letra D, son consideradas en este grupo las personas con un ingreso imponible mensual mayor a 402 mil 961 pesos, por lo que pagan el 20% del arancel en hospitales públicos, si se atienden en hospitales públicos. Con tres o más cargas familiares pasará al grupo C. El estar en el grupo D va a depender del ingreso imponible y va a depender de la cantidad de cargas que tenga la persona, porque no es la misma situación una persona que tiene este ingreso, mayor a este ingreso, cierto, pero no tiene cargas familiares. Pero sí hay una persona que puede, cierto, tener este ingreso, pero pueda tener más de tres cargas, ¿ya? Entonces, ahí la situación, cierto, cambia y pasa a la letra C, ¿ya? Entonces, esto es importante que usted lo conozca para que tenga claro en relación a la atención de salud cuando se está en FONASA, cuando va a optar a cada uno de estos tramos de acuerdo a las características de remuneración y de acuerdo a la cantidad de cargas que tenga la persona, ¿ya? Entonces, recordar que la letra A solamente tiene una atención gratuita en hospitales y consultorios públicos. Toda atención privada, obviamente, se tiene que cancelar. Y las demás personas que están en los demás tramos, ¿cierto? Pueden optar a la atención en hospitales y consultorios públicos pagando lo que corresponde, se acorda al tanto por ciento que aparece, o bien optar, cierto, por asistencia privada, ya sea clínica u otras formas, cierto, privadas de salud. En FONASA existen dos modalidades de atención, modalidad de atención institucional y modalidad de atención institucional. En esta modalidad, las prestaciones médicas se otorgan a los beneficiarios en los establecimientos públicos que conforman la red asistencial. El CEFAN, SAPU, Centro de Referencia de Salud, Centro de Diagnóstico Terapéutico, Hospitales Públicos, ¿ya? Y, ¿cierto? Eso es lo que, esa es una de las modalidades donde las personas que están en FONASA se pueden atender. Y también está la modalidad de atención de libre elección. En esta modalidad, las personas pueden atenderse en establecimientos privados y con profesionales que tengan convenio. ¿Quiénes pueden atenderse en esta modalidad? Pueden atenderse en esta modalidad las personas de los grupos o de los tramos B, C, D. Para ello, pueden acceder a la compra de un bono de atención. ¿Cuál es el valor de ese bono de atención? El valor de atención está relacionado con el nivel de inscripción del profesional o del establecimiento donde se realiza la atención y que puede ser un bono nivel 1, 2 o 3. Por lo tanto, aquí ya tenemos claro que en la modalidad de libre elección se pueden atender todas las personas que están en los tramos B, C y D y también pueden hacer uso, ¿cierto?, de la atención de los hospitales o consultorios. Teniendo presente cuánto es lo que tiene que cancelar, ¿cierto?, cada una de estas personas según el tramo en el cual se encuentran. Y también, en esta modalidad de libre elección, ¿cuánto es el valor del bono que va a cancelar? Va a depender del lugar y va a depender del especialista porque ya de acuerdo a esto hay algunos que atienden con bonos nivel 1, otros con nivel 2 y otros con nivel 3 y otros que atienden en forma particular, es decir, se debe pagar la totalidad, ¿cierto?, de la atención prestada. Beneficios generales. FONASA ofrece un plan de salud único y cuenta con una serie de beneficios y apoyos en salud para todos los usuarios. Los beneficios en salud son universales, integrales, solidarios y equitativos. Esto significa que, como dicen, no hacen diferencias por sexo, género, edad, ingreso, etnia o nacionalidades y tampoco obstáculos si tiene una preexistencia que pudiera considerar tu salud. Coberturas que FONASA entrega a sus beneficiarios o beneficiarias de acuerdo al tramo y modalidad de atención, ¿ya? Lo que conversábamos y decíamos anteriormente, que existen distintas modalidades de atención, pero independiente de la modalidad de atención, existen distintas coberturas, ¿ya? Y entre estas coberturas están las que voy a nombrar a continuación. Un plan de salud, programas especiales, programa AUGE, Bono PAD, ley de urgencias, ley Ricarte Soto, protección económica y convenios mai comprivados, es decir, los convenios que se tienen con las clínicas privadas. En resumen, el objetivo de esta sesión es que usted ya pueda tener un mayor conocimiento en relación a cómo funcionan los sistemas de salud en nuestro país, específicamente en este caso que hemos estado trabajando con FONASA. Obviamente hay muchos más beneficios, ya, programas, ¿cierto?, que tiene y que cubre FONASA, pero aquí hemos descrito algunos que son los más importantes y que es importante también que ustedes los conozcan para su vida diaria. En la próxima sesión, seguiremos trabajando con lo que son los sistemas de salud en nuestro país, específicamente trabajaremos con lo que son las ISAPRES. Esperando que todos se encuentren muy bien, nos vemos en una próxima sesión.